No puedes agarrar a los perritos, no puedes ¿Cómo se te ocurren cabezas tontas? ¿Te has ganado un bloqueo perra? Te ganas una riandita mijo Ay no, que lo dijo más No te hagas la digna y la cobardia Tienen corriandita mijo Voy a pasar todos los tuits allí Hey que onda bienvenidos a otro video más aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo una video reacción A un video que subió Goryhub sobre los cambios de look de la señora Aimee Petois Que verdaderamente el último cambio que se hizo fue mega radical Se va a quedar más pelona de lo que ya estaba Pero pues a la señora no le importa nada La señora quiere verse cool, hacerse notar Y pues la verdad lo está consiguiendo Ese color rosa con morrado en la parte de abajo Bien segura, pero pues sí Vamos viendo que otros cambios de look ha tenido Una gran recopilación, muy demás Saben que este es un edicto de logro Así que tanto el video como el canal en la descripción Para que ustedes vayan sin ver mi video reacción pedorra Si así lo desean Pero pues sí Los invito a seguirme en mi Instagram Que es Revalio en el Grande Butera Y en mi Instagram de Maquillaje Que es Motomai Butera Y pues sí Vamos a empezar con esta video reacción Y pues bueno ya me hice para un lado Para que ustedes estén viendo la pantalla de este lado de acá Y el video se llama Cambios de look de Aimee Petois Le puse velocidad 1.2 Entonces pues vamos a empezar Aquí tengo todavía papitas Que me sabrán de la video reacción pasada También mi gran coca Entonces pues vamos viendo Vamos viendo Ay no Están mega demás estas papitas Y la queso Y la queso Pintarás el caballo de rosa Se ve horrenda Como la niña del video Me veo horrenda Antes y después de los videos Cambiaron demasiado seriosos personajes Rolón de barrojas Vamos papacito vamos Monedas ¿Qué crees que suene un osmero o qué? Trájate de aquí Jugada Wow Tata Hey Connie Las mejores actuaciones P3 wey Se sentía en casa la señora Con ese gran personaje Que le dio la momia aquella La creadora La que patentó las grandes boinas ¿Tú crees chiquens? Que me acusó de plagio Por ponerme una boina Que porque ella las inventó Ella inventó ese tipo de boinas Ella es la creadora De las boinas La patentó De todos lados En todo el mundo Qué fuerte Qué fuerte Esa momia Ya no sabe ni qué inventar Está loquita Se está quedando loquita Quitarse el enchufe P3 Gran cambio de luz Ya se le sigue viendo De igual forma Este fue para el video de Tusa Va a tener que soportar Y soltar Que se les haga Toda La boca Agua a la boca Porque están de más Y bien segura Todo el dinero que gasta la momia esta La nebrasca En estas porquerías Que hace de producciones Y videos musicales De lo que sea Debería de aprovecharlo Para ir con un Loquero o algo Nada más me hecha este 3 Qué horrible De ser el A ver el resultado Yo no me acuerdo De este cambio de look Fiesta Baila Chiwi Baila Chiwi Baila Baila Chiwi Baila Sí Y pues bueno Vean que así quedó Ya que se hiciera Ah Uy fue cuando le decían Que se parecía A Draculaura P3 Que se había comido A Draculaura Y a todas las monstras Ay qué fuerte Está de mega más No me rio porque si fue Verdaderamente tenía mi cabello lila Hermoso el color Y pues yo dije Ya quiero cambiar Pero yo no quería pintármelo azul Porque se iba a ver verde Iba a quedar verde El cabello ven horrible Entonces yo dije Voy a encontrar algún lilita Algún rosita bonito También pues para Para ponerme Y no encontré Nomás encontraba Puros azules Y dije pues bueno Un azul No me acuerdo Ni cómo se llamaba Y me quedó verde Uy qué verdadera Película de terror ¿Cuando se empieza a deslavar? Cleopatra P3 Es que están demás Verdaderamente me están haciendo Sobrellevar este video Tan ameno Ni estoy viendo La Mepetuar Con estar viendo Mis grandes papitas Todo el contorno Se llevó En el tapón De la papadota La señora Y ni funciona Por eso que hacemos Esta vez también Se le veía mucha producción A la señora Y ese vestido Ella lo llevó Creo que lo compró En la paca Pero como me da risa La cosa que trae En el brazo No le circulaba La sangre Yo creo De lo tan apretado Que se le ve Que se le vea Aquí Tiene como Bueno Esa como La piel No es de la íbora Como la saca Me da su maquillaje Me da su maquillaje Chicos Quiero agradecer A Andrea Que la maquillaje Y cuando no hubo De lesbian EP3 Sacando su 10% Lesbian A tu Que la cheques Hubo una etapa De MP3 Donde ella se sentía La niña rebelde La niña rebelde La adolescente rebelde Y se empezó A tatuar a lo tonto Y ella decía Nada que Ya casi decía La tinta ya corre Por mis venas Ay perdón Mendo que el micrófono La tinta ya Corre por mis venas Estaba bien tonta La señora Todavía Pero en ese momento Me da más cringe Soy un adulto irresponsable Con gustos Criminales Adulto irresponsable Mi mamá Mi da es tatuarse Es para los que están En la cárcel Si parece que mató gente ¿Verdad? Que padre Que cringe Verdaderamente ¿Cuánto falta? Ya casi poquito Bueno pues así ya quedé Este fue mi cambio Ay de verdad Yo creo que este es el mejor Cambio de luz que he entendido Y el más icónico Ay traigo el moco de fuera Y luego como hacía la carita así Vean la sentía Bien segura de sí misma Bien segura Rima de sí misma Con la extensión Que le llegaba hasta la nalga A gusto Hola Vean Ya me creció el cabello En dos por tres ¿Cómo me ves? Guau Está súper súper genial Ay júralo O sea Vean O sea Aquí una Guau Me encantó Les voy a dejar Todos los datos De la maquillista Y de la otra Que nos Este Nos proporcionó Los productos Para que Ustedes Este Las contactes Bien que nos vengan Si quieren que nos ven Boda 15 años Eventos sociales Lo que sea Se los voy a dejar En la descripción Del video Ay pero muy enchilade Es que tiene Valentina de la negra Por eso Quiero enchilada No crean Y nota que Ya probó Valentina de la negra Y esa grita Ya la hice En mi canal Y eso que Ay no Acabo de reaccionar Y vengo del coraje Con ese video Entonces aquí La video reacción Y pues bueno Estos fueron los grandes Cambios que ha tenido MP3 A lo largo de su vida La MP3 Neta que tiene Muchas facetas Es muy multifacética En cuanto a Luz D En cuanto a Cambios de imagen Pero pues si Eso ha sido todo Por la video reacción Los invito a suscribirse Que le den like Y no se olviden De ver la campanita Para que YouTube Les avise Con los nuevos videos Síganme en mi Instagram Que es Arroba En el Grande Butera Y en mi Instagram Que es En el Grande Butera Pues si Eso ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye Bye